Estos dos goles fueron los primeros de Costa Ballena Futsal en el torneo de copa que se desarrolla en las instalaciones del Proyecto Gol y que significó el regreso de la competencia oficial. La región brunca está representada por Costa Ballena Futsal. Estoy muy contenta de pertenecer al equipo de Costa Ballena. Cuando hablamos con el rojo Carlos, él estaba muy entusiasmado por que yo y otra compañera fuéramos parte del equipo. Entonces, para nosotros también fue motivante el querer jugar con ellos y apoyarlos. La llegada a Costa Ballena ha sido uno de los privilegios que he tenido en el 2020. Ha sido un año muy revolcado para todos. Para nadie ha sido un secreto. Y pues, estar con ellas y pertenecer a una delegación que es bastante ordenada me ha permitido desarrollarme tanto como persona y jugadora. Tener el chance de jugar en la cancha de la FEDEFUTBOL es un gran privilegio que destacan en este equipo. La oportunidad que se nos ha presentado como Costa Ballena y en este caso como jugadora. De la parte personal puedo decir que jugar en una cancha con esas dimensiones, poder usarnos con equipos de Premier, nos va a funcionar para el siguiente año donde vamos a luchar para tener nuestra base a la edad. Es algo motivante para creo que todos los equipos porque es una excelente cancha. Las instalaciones son muy bonitas como equipo y personalmente creo que nos sentimos muy bien a pesar de haber estado tanto tiempo sin casas y tantas actividades físicas y roces. Creo que estamos bien, falta preparación todavía, pero creo que las condiciones con las que se preparan los equipos y nosotras. Todos los éxitos para este combinado que representa a nuestra zona.